No todo el tiempo las cosas te salen como tú quieres Pero hay que seguir luchando hasta ver dónde se llega Se presentan incidentes que no fácil se digieren Pero doblo mi rodilla y mi aflazo en el que breguen Aquel que renova mi fuerza todos los días A veces ya no aguanto más pero él me instruye pa' que siga y no le bajé Porque hay que predicarle a la gente El espíritu confronta y se transforma el ambiente Una unción diferente, fluye el hablo de lengua Tú recibes tu milagro, obvio si tu fenomeno es tu lengua Reside el poder necesario Así que busca de aquel que se entregó en el Calvario Es diario que vivo peleando la batalla Pero como dice Mike, el eterno nunca fallo aunque se tarda Porque vivimos con estas pruebas, el camino no está easy Solo el que resiste, yeah Tú le llegas a los códigos del reino que yo monto Le entregaban a traición y lo supo en cada momento Si no bebías de esa copa hace dos mil años y tanto Tú no estuvieras ahora mismo escuchando lo que te cuento y no te miento Oh, oh Hola mi gente, esto es ReinoUrbano.net Ay, 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 ay Que lo que Fuego Estamos emocionados mi gente Oye, estamos quemando en todas las redes sociales La gente nomás el foguito Fuego, 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 fuego Candela Oye, eso Yo no sabía que ReinoUrbano iba a ser tanto bobo y biberón en las redes sociales Con el segmento de Check My Cypher Sacando a todos estos tigres De Dios Ay, 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 ay De lo más profundo, de los bloques Pero no hablemos mucho del intro Y vamos a presentar a Divino Ra Un aplauso mi gente Ey, dime a ver Divino Ra Estamos activos mi hermano, gracias al Señor Yo te bendiga pila Amén mi hermano, más a ti Y gracias por la oportunidad en realidad Y gracias a Dios por ponernos aquí Vamos a romper ¿Estás disfrutando de los contenidos de ReinoUrbano? Pero claro, muchísimo No, pa' que diga que no Amativo con ReinoUrbano Oye, y antes de iniciar, tú sabes, porque Ey, un saludo a Divino Romay Divino Romay, que está ahí atrás Pero lo vamos a presentar ahora, mi gente No se preocupen, porque de una vez Dime dónde está Divino Romay Vamos a habilitarle un micrófono Pa' que Divino Romay De su cotorra también Porque él está ahí trabajando ¿Entiendes? ¿De dónde sale Divino Romay? Déjamelo a ese mismo, editor Que soy yo mismo Echa, echa, mi gente ¿De dónde viene Divino Rom? Ese nombre, en verdad Tú sabes que antes yo no era cristiano Entonces El Divino Niño, te decís Exactamente Por el tiempo de los Facebook Ey, yo soy un rapero No, 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 no Tú estás agresivo Ey Tú sabes que antes había un sonido En Facebook, en 2013 Y los nombres estaban pegados Y de ahí se me quedó el Divino Entonces, cuando vengo Y me convierto al Evangelio Yo tenía Uno tenía el talento Pero uno no lo utilizaba Tú me entiendes Porque no era para la gloria de Dios Entonces, al entrar el Evangelio Y yo dije Miren, que no, señor Pero podemos bendecir vida A través de eso Entonces, Divino Romay Se plasmó ahí mismo Y fuego Fuego Nah Dímelo Romay ¿Estás preparado? Estamos ready, gracias a Dios Hay un beat Que tienen que ponerme en este segmento Que el beat De la casa De la casa De Reino Urbano Dímelo Romay Suéltalo Romay Quémalo ahí Ajá, ajá El Reino Urbano Se siente afortunado Ser del team Jesús en comunión El cifrado Descifro en esta oración Cristo morió por tu causa Solo en él hay salvación Con la chequina Te tengo que quemar En cada rim Mirrael Trae la cubeta Que te prendo la cabina Imagina Si el espíritu Desciende como fuego Donde un Pedro negador Fue convertido en alguien nuevo Y desde luego Hizo lo que casi no hacen hoy No tengo ni oro ni plata Y de lo que tengo Te doy Y en realidad El espíritu Se movía en cantidad Él pasaba Y con sus sombras Recibían sanidad Qué barbaridad Solo él oa Hace lo imposible En ayuno y oración Pa' que del mal Él me libre La Biblia es una cuarenta Con balas de alto calibre Y con la armadura Del literal Soy impenetrable Imparable Es la palabra Cuando cruza el tora Haz un toque Y te acelera el cora Mil millas por hora Es tu hora Pa' que Abad Multiplique bienes Siervo alíneate Y dale valor A lo que tienes No me frenes Que esto es solo un ensayo Como el rey David Yo te apunto Y no fallo No desmayo Porque el grande Me sostiene Soy divino Y el rap Corre en mi ADN Uhhh Toda la cruzación de Dios Ey 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 Toda la cruzación de Dios Hasta yo voy a tener que escuchar Este rap ¿Ves? Ja 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 Estamos activos Divino rap Ey Se le puede entregar su certificado De una vez Ya dímelo Mike Le voy a entregar el certificado de rapero Urbano cristiano Estamos activos Ey 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 Me gustó Me gustó pila pila Viste la fluidez Dímelo Mike Abusador Estamos activos Pero tú pareces como que ese beat Era pa' ti Estamos tentativos en regalátelo Pero no Vamos a seguir Yo me lo llevo Póngale mi nombre Ja 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 Ponme un track ahí Pa' ver qué tal Le ponemos un track Ah pero que tipo vino fue No quiere cotorra eh Nah po Dímelo Mike Puncha Ese track Ay Yo Dice El Divino rap Ahora en el Divino trap Toda la gloria sea de Dios Gloria a Dios Check my cypher El billo lo machugo Cada verso que ejecuto Me planifico La gracia me hace astuto Permanece en él Que luego verá los frutos Yo tengo más valor Que un diamante en bruto Trap 1.0 parcero Ahora soy cristiano Entera del guero Pero Siéndote sincero No me desespero En mi momento espero Ni César en esta vuelta Abuso más que yo Cada pita que me pone Termina en intensivo Y cómo no Si me compone El fundador del mundo Me fluye en barra Cada segundo Por eso me diluyo Como el agua siempre fluye La tentación reboto Al enemigo destruyo Intimido encerrado Sin mucho murmullo Satan pase las almas Que eso no es suyo Hace dos mil años Te quitamos la batuta Equipado de Pablo Jesús, Juan y Lucas Conmigo no inventes Rap y te ejecuta Ahora somos del reino Aunque no te guste Disfruta como se desplaza Amigo en cada rima Esto no es Puerto Rico Pero si vamos para encima Ni la profecía Sin sin maestría Dones espirituales Fluyen todavía No hacemos avería Corromo aquelía Pues está preparado Oro todos los días La obra del rey Profeta Isaías Y el ángel Gabriel Visita a María Y esta melodía Te explica en rima Como Yechua llegaría Que no se arrepiente No sube a los cielos Si tú no eres santo No podrás ni verlo Consumado es Cerrago el velo Toma los tocos Pa poder creerlo No soy canelo Pero te noqueo No soy un reo Tampoco un hebreo Si te en pecado Pues te fue el Mateo Y él volverá firmemente Lo creo Abusador Abusador Oye Un palo Coge Dímelo más Púchame eso ahí Púchame eso ahí Oye papá Pero tú eres un abusador El abusador Le dio Te pone la letra Y uno fluye Ey Ey Es tu rapero cristiano Estamos activos Estamos activos Ey me gustó eso Papá Y tú sabes Pa poder tranquilizarnos Tú sabes La energía Claro Porque ese micrófono Es nuevo mío Yo no puedo comprar Otro micrófono Tú me quemas eso así Mira Y de dónde te sale Esa inspiración Esa letra Vemos que tú estás rapeando Con cotorra de la calle Y con versos Cristocéntrico Tú entiendes Y mete pilas de versos Del Antiguo Testamento Del Nuevo Y hace una mezcla ¿Cómo es que tú Haces esos niveles De composición? Yo te voy a decir Mira antes de yo ser cristiano Yo anduve un tiempo en la calle Tú sabes Gracias al Señor Que me pudo Apartar de ahí Y pudo conocer el camino Pero si no Quién sabe dónde yo estaría Pero yo soy de los que creo firmemente Que nosotros estamos marcados Antes de nacer Entonces Gloria a Dios Ya Eso era base de la experiencia Para yo poder certificarlo Entonces Estar leyendo la Biblia Estar buscando de Dios Cuando A veces yo me he inspirado Para escribir Y si no es de Dios No me fluye nada Pero cuando es de Dios Yo te escribo una canción En cinco minutos Porque fluye Ahí hacemos la mezcla La mezcla es Que los que están perdidos Los que están en la calle Puedan entender Que nosotros Pasamos por ahí Pero solamente fuimos pasajeros ahí Sino que estamos En el camino verdadero Por eso yo siempre centro Todas mis canciones en Jesús Porque ese es el camino La verdad y la vida Amén Ey Pero ya Ya siento que esto Ya está predicado aquí Ay fuego Gloria Ey Gente Cojan estos ejemplos Ustedes entienden Ustedes no tienen que Que mudar la calle Para su música Sino Muden su música Para la calle ¿Ustedes entienden? Con ese lenguaje Que los muchachos entiendan Pero también llevando un mensaje Y explicando Así que dímelo más Pa' que no se nos salga La lágrima aquí Púnchale otra cosita aquí Ay Ay Vamos Ey Un B nuevo de Dímelo más Abusado Check Mike Cypher Divino rap Casi casi Cruzaba una línea Sin retorno Me codié con tiguerones Que en su tiempo Eran un horno Ellos son calle Eso es real Pero ahora están frisados Yo soy libre Y reconozco Que él sí fue crucificado Por el peso de mi marca Casi que era un criminal A punto de yo perderme Él me empezó a transformar Para entender Que él fue el creador de mi ser Y pagó por mis pecados Mucho antes de yo nacer Yo fui transgresor Hice pila de iniquidad Mis pecados fueron tantos Que ni los puedo olvidar Y en realidad Él pagó por todo lo que hice Pero pa' que el trato fluya Uno tiene que arrepentirse Y de corazón Estoy vivo por una razón El Mesías fue la bala Que quebró este corazón Desde cero Él bloqueó ahora mismo Tapogón Siendo sincero Dios mejor que toda la perdición Y si supiera Todas las veces Que yo pise en falso Yo creía tener amigos Pero casi tú eras falso Ven a mí el señor y yo Sabemos lo que viví Yo muchas veces estoy riendo Aunque esté full deprimido Y no le paro Avanzo llenecito de valor Su palabra me amparo Mi fuerza y mi motor Un luchador Yo no retrocedo Ni me veo a rendir Y aunque se me ponga agro El camino voy a seguir Porque él me cambió enseguida Le dio color a mi vida Él me enseñó a vivir por fe Pa' que fluya el agua viva En la calle Yo solo había tres caminos inciertos Me iba pa' la victoria O pa' la calle Yo te hubiera muerto Pero aquí estamos Ahora mismo me voy improvisado Porque estamos en el reino urbano Aquí desacatado Pero en grito Tú sabes el lobby Fluyendo Cada beat que pone En alta Lo vamos partiendo Porque la rima fluye en sola De barato la consola Gracias Israel Por eso le doy su payola Gracias por la oportunidad Por no poder fluir Y ahora mismo Me voy a quitar my Para melví Oh my God Divino Rap Lo está haciendo Durísimo Ey 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 Ponme un traje ahí De nuevo a ver Señores miren Esta cabina está llena Del Espíritu Santo Ay fuego De la chiva fuego Yo aquí siento a Dios Aquí ahora Así que recibe palabra Dímelo Mike Púchalo Vamos a dar otra palabra Ajá, ajá Divino Rap Divino Rap Eso es así Que la gloria sea de Dios Dice Yo Dice No todo el tiempo Las cosas te salen como tú quieres Pero hay que seguir luchando Hasta ver dónde se llega Se presentan incidentes Que no es fácil Se digieren Pero doblo mi rodillo Y mi aflación es que breguen Aquel Que renueva mi fuerza Todos los días A veces ya no aguanto más Pero él me instruye Pa' que siga y no le baje Porque hay que predicarle a la gente El espíritu confronta Y se transforma el ambiente Una unción diferente Fluye el hablo de lengua Tú recibes tu milagro Obvio si tu fenomeno En tu lengua Reside el poder necesario Así que busca de aquel Que se entregó en el Calvario Es diario Que vivo peleando la batalla Pero como dice Mike Que el eterno nunca falló Que se tarda Porque vivimos en contra Te prueba El camino no está ahí Si solo el que resiste Tu le llegas Los códigos del reino Que yo monto Le entregaban a traición Y lo supo en cada momento Si no bebía de esa copa Hace dos mil años Y tanto Tú no estuvieras ahora mismo Escuchando lo que te cuento Y no te miento Déjalo ahí mismo Dice Yo Dice Cuando tú sientas Que ya no aguanta más Nunca te tuerza Mejor pidele ya Que el reponde a tu fuerza Te sientes debilitado Porque el malino te ataca No hay retroceso Desenfunda Y la Biblia saca Que el eterno te reparta El enemigo no fuerza Gran yo soy te guarda No pongas la reversa Y avanza Si me da nada como Jesús Que él te dio esa autoridad Cuando ves yo en la cruz Y fluye y no te atrasa La palabra medita Percita en el propósito Como rulamos habita En tu interior la vita Un fuego extraordinario Parte de la recompensa Del saldo en el calvario Como Tony Stark Puedo ser fenomenal Más que le aplico dominio A cualquier instrumento mental Es normal Y a verme relajando En una pista Solo se escribe en los versos Y yo demoro la pista Esclava Lo que suelto Se va rechando Reprendiendo todo mal Y con Dios No estamos relajando Esto es serio A tu fórmula Aplícale este criterio El que está en Cristo No muere Aunque llegue al cementerio El que está en él Aunque muera vivirá Todo lo que hay en la Biblia Algún día se cumplirá Y tú verás Que todo lo que se escribió Se cumplirá Gloria a Dios Dímelo Mike Dímelo Mike El menor vano en la casa Puncha eso Ey Ey Un segundo Tres segundos de silencio Que acaba de morir El maligno Gloria a Dios Ey papá Muy duro Muy duro Dímelo Mike Está Vuelto loco aquí Ey mi gente Esos son los talentos Que están ahí afuera ¿Tú entiendes? Que están ahí Ah Espérate Déjame decirlo Para que la gente lo entienda Los mineros Los mineros 100% Los mineros en la casa Representando también Así mismo Hay un videíto por ahí Que sale primero que este también Pero los mineros en la casa Los mineros en la casa Estamos a ti Y dime a ver papá Tú sabes Creyendo en Dios La esperanza Vienen altibajas Pero estamos firmes En verdad Y gracias al Señor Por dando esta oportunidad Siempre estamos A la expectativa Escribiendo Ver que el Señor Nos presenta Capacitándonos en él Señores A esos artistas cristianos Están ahí Viendo estos Check my cypher Que yo sé que se lo tiran Dímelo más y se lo tiran Se lo tiran Se lo tiran Ey Aquí hay Lo que ustedes Andan buscando Ey Gloria a Dios Ya no hay que hablar Mi gente Estamos abiertos Estamos abiertos también Quiero colaborar Estamos abiertos Ey El mío Mi gente Segan al Divino Ra A sus redes sociales Pide Dí ahí tus redes sociales Mijo Divino Ra En Instagram Ustedes saben Que ustedes ponen ese nombre Y va a salir por default Porque El Señor Oh El Señor Se glorifica de una vez Estamos activos Divino Ra En Facebook también Un mensaje Un mensaje Predica ahí Un par de segunditos Bueno vamos a decir En verdad A mí me gustaría más Que los artistas urbanos Se centren más En Dios Porque a veces Yo escucho canciones Que son compuestas Por artistas cristianos Y me hacen Una retrospectiva O sea Yo me convertí Para yo ver algo diferente Para estar en Dios Tú sabes Claro Con un arrepentimiento Y todo eso Pero a veces Cuando yo veo Lo mismo del mundo Con las canciones cristianas Eso como que me Te choca Sí En verdad sí Me gustaría más Que no nada más grabar Por grabar Ni por estar pegado Ni nada de eso Sino Que el objetivo El objetivo Sea Cristo Si Cristo es el centro De todas las canciones Sabes que la gracia Viene por default Y lo más importante Es que llegue Porque así como Yo no era cristiano Yo escuchaba alguna música De raperos cristianos Que eran ra de verdad De Dios Y eso fue Trabajando mi corazón Al paso Amén, amén Mi gente La palabra está ahí Y ustedes saben No hay que hablar mucho Esto es ReinoUrbano.net Check my cypher Dímelo más El instrumental Ahí en la cabina Aquí divino rap Oye mi gente Cuídense Y compren su paquetito Ah espérate Antes de cerrar Antes de cerrar Ahí hay un botón Que dice gracias Si usted no quiere agradecer Colabore en ese botón ¿Es por aquí que está? Bueno está por ahí Yo creo que por aquí Colabore Para que nosotros podamos Todos el equipo Seguir expandiendo Lo que estamos haciendo Mi gente Dios lo bendiga mucho Reino Urbano La casa Check my cypher Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video